Vaya, como nosotros somos locos, ¿verdad? Nos vamos para México. Nos vamos rumbo para México. Vamos para México. Vaya, gente, entonces... Vamos a la puerta, a la semana que nos dejamos la montaña. Vamos a la semana. Ay, Dios. ¿Por qué de acá? Porque está pasando mucho turista. Pues sí, ahí es rápido. Ah, pero ¿por qué está pasando allá para acá? Hay gente de las... Dice, las indias. Pero quiero ir a Guatemala, pero que nos queremos allá. Sí, vamos para. Chepa. Pero... ¿Por qué no pasa mucho? Ah, pero hasta que él venga. Es que no mañana vamos a ir. No, ahora chepa. Si la Wendy ahorita está diciendo... Ay, qué rico. Tiene que ser ahorita, porque ahorita tengo ganas de ir. Ah, bueno. Entonces, imagínate después de aquel lado nos pasamos por este otro lado. Pues ahí es que hay cosas que usted decida. Siempre. Si usted dice, vamos ahorita, ¿y qué vamos a hacer? Sí, vamos al tamalete y vámonos. ¿Qué le amó todo? No tenemos quien nos detenga, vámonos. La chucha lleva los dos bichitos y qué pasa. Vemos. Que le vaya bien. Pues sí. Este está como quemado de madera. Pero así usted tiene que ir a listar sus cosas. Pues mi modo, si se puede... Mire, ahorita son las nueve de la mañana. Y si se va a venir el mismo día, yo me voy así comando, mamá. ¿Se almorzamos antes o no vamos así? ¿Nos vamos así o almorzamos antes? Pero ¿dónde nos iríamos? Para el safari. Eso le daba un vasito para el safari. No, el safari. De veras y la vaca. No, pero qué mejor que se quede, porque se va a desmuelar. Ajá. Ay, como ya están viejas por ahora, están diciendo vámonos, 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 vámonos. Andes decían no, bichos. No, somos locos. Pues sí, aquí, aquí, ya es como le digo a los pies. Pero decida o dígase lo que está pensando. O lo pensamos bien y vamos a ir esta semana o mañana. No, es que se la voy teniendo ya, ya, porque es paja, si no... Ajá. Vamos a arrancar, a valero, a donde quiera que nos diga, vamos a ir. Es que estoy planeando si quedarnos o venirnos. Mire, yo le voy a decir algo. Zampemos un montón de rapa y depende cómo vemos el ambiente, ya nos quedamos. Si no, nos venimos. Ajá. Pero, o sea, la idea es ir a dónde, a Guatemala, a dónde? Al safari o a dónde? Podemos ir, pero será que está abierto el safari ahora. Sí, que sí. Son vacaciones. Sí, porque es vacación. Tendría que. En Guatemala han recibido muchos turistas ahorita. No quiere ir él. No, no quiere ir, le pica al cáncer. Ay, Dios mío, ajá. A ver, ¿qué pasa? Pero usted, ¿cómo está? Gracias a mi padre. Cerrado eso. ¿O de qué? Económicamente. No. No bien ni mal. De lo de mi casa. ¿Lo de mi casa? Ah, porque tiene que dejar a alguien que puede. Pero para dos horas que va a ir. Pero ahí le puede decirse a la mía que le vaya a cerrar. No, que los bichos me cierran. Ya le dejé el portón o el candado le deja abrir. Ah, solo le dejaría la llave a Miguelito que le vaya a abrir mañana temprano. Según es de Google, el safari está abierto desde jueves hasta domingo, pero ahorita quiero ver. Por eso tenemos que ver, porque como en lunes es casi casi todo muerto. ¿Y nos vamos a ir a tirar de los toboganes? ¿De cuál de los toboganes? ¿De los grandes? De... Vamos a las chocomilas. Vale, espérame. Yo ando mal, ahorita ando perdida. Me vi equivocada con chocomilas y con el safari. ¿El safari es el zoológico? Sí. Ah, ok. Ya soy en el sitio oficial del safari y de lunes a miércoles cerrado. ¿Sobre todo cerrado ahorita? Nosotras que saciéramos el cerco, chico. ¿De dónde vas a caer de qué león? ¿Puede que me tirara a un león? Así de que nosotros somos locos, gente. Ahorita estamos planeando a ver si nos vamos para Guate. Me tiraron un león para ir a la canista. Me tiraron a león, pero aquí me tiraron el león para ir a la canista. ¿Entonces? Sí o sí. Vamos a ir a la venta, por la esa, y a Guate vamos otro día. ¿A cuál bolada? Vamos después de vacaciones. ¿A cuál bolada? Aquí en la de Don Juan, dice. Oh. ¿Vale? Pero vámonos para un lado, porque ya no nosionaron. Si no es verdad, digamos, el que sea el que es mismo, pero vámonos. Ay, otra vez. ¿Otra vez? Solo porque allá no fue ayer. No, no, ellas fueron a nosotros no era. Pues sí, ¿nos vamos para Guate? No, yo estoy llorando. Vamos a... Vamos a... Vamos a una piscina, pito. ¿Cuánto es 75 que sale? entonces lo vamos a comer minutos de guatemala a la gente le gusta el ambiente como ahora el lunes está bien muerto todo por eso le digo vamos a dar un vueltín a las lisas no, no, para que lleguemos allá las lisas de donde? ay, el lancha, me mencionaron lancha uy, ya me va arrancar los ojos porque nos vamos, como se llama, donde fueron ustedes con Brianna y Rit que se miraba el volcán si, todo ese que echa humo pero todo un pueblito, está lejos está lejos es como para el liso para... en antiguo Guatemala ya no, pues vamos a las casas ah, si va es para el liso más antiguo, estamos antiguos como unos 3 horas si para el safari si estamos cerca, para el safari si estamos cerca las lisas las lisas que hay ahí es para... Cindy que hay unas lisas 5 segundos las lisas es playa es playa es playa es playa si va a ser el estero lo va a pasar en lancha va a ser el estero en lancha y llega... y mira, ¿querés si le guste mala? como que es patito camina entonces hagamos una cosa porque lo que le dicen ¿querés si no querés decir? tiene razón ahorita mucha gente está entrando para Guate y están saliendo nos vamos a llevar un montón de tiempo ahí se va a llevar un montón de tiempo vamos a piseta y después de Semana Santa vemos que hacemos allá afuera ya es para ir para viajar ya viajamos para otras países sí, porque eso ya es viajar entonces ya vamos para ahí ¿cuándo vamos para Honduras? ay también a comer pollos de ajadas bueno y porque ya ir en Honduras porque no se puede ir en un carro y pasar la frontera o sea, estar de qué lado sí se puede pero para ir a Robatán por ejemplo no, por partir no para ir a Robatán yo no puedo irme en... solo si fuera en el ferry en el ferry en el ferry yo no puedo se dirían ustedes en el ferry y yo me voy en la avioneta usted come Daniel eh... semiguitas de las piernas no yo me voy en el avión a la una va pero si volviste en el avión como dice que ya ves y también en el ferry no voy a ir en la avioneta porque de ahí es... la avioneta más baja va entonces dónde vamos a ir o vamos a pasear aquí en el Salvador la cosa es que dónde vamos a ir ahí yo creo que hambre estamos nos vemos en la próxima visión yo más creo eso que andamos hambre vamos a... que nacía así y así y por eso de que te deje por eso va por acá y por eso de que te deje por eso va por acá No, no me he ido a hacer sopa No sé de qué Es que con Loli fuimos a un lado que ella buscaba las semillas Ella fue y me mandó una foto, mirá, chera, de estas son las semillas que yo busco y ahí en las cascadas de Don Juan Esas son las cascadas de Don Juan, pero después nos hicimos para otras semillas que son de piedra Las del agua, las heladas Ahí en la cascada de Don Juan subimos y no estuvo mañana, ahí está la cascada, abajo no estuvo mañana ¿Qué pasa si fue? Bueno, hermanos de Santa Teresa, donde uno se va un pa' el lodo y todo se volaba, aquí hay aguas termales Pero es caliente, y aquí está caliente Pero agua caliente, eso no funciona El calor, el calor de aquí Gracias, el calor de aquí y luego Tienes razón El calor de aquí y luego Está sopladito So